Música Hoy les damos la bienvenida desde la Academia Amadeus Vamos a descubrir con el profe César que instrumentos hay Transformando con la música Estamos con el licenciado César Licenciado, ¿de dónde nace el nombre de la Academia? Buenos días, gracias El nombre de la Academia sale de un famoso músico que se llamó Wolfgang Amadeus Mozart Era un hombre impresionante en la música, inclusive Beethoven era admirador de Mozart E iba a escucharlos cuando Mozart hacía conciertos de violín Entonces a ese tiene su nombre, que también queremos que los chicos, jóvenes y adultos que vengan acá También sean buenos intérpretes de la música ¿Y qué horarios tiene, profe? En estas vacaciones, antes de entrar a la institución, tenemos en la mañana, en la tarde y en la noche para adultos Pero de igual manera, en el transcurso de todo el año, tenemos esos tres horarios para que puedan venir aquí a acompañarnos ¿Qué instrumentos tiene? Aquí tenemos violín, tenemos piano, tenemos batería, tenemos canto, tenemos guitarra, cuatro Tenemos instrumentos de viento, de madera y de metal, como clarinete, trompeta, saxofón, trombón Tenemos prácticamente todos los instrumentos, los enseñamos aquí ¿Pero es usted donde estudió? Ok, yo soy de aquí, de municipio de Granada, pero cuando tenía 17 años, gané una beca para ir a Medellín Fue y me capacité y obtuve la licenciatura y decidí volver a mi municipio para estar por un tiempo Que ya ahora es más amplio, erradicarme acá y también brindar a mi comunidad que me conoció desde muy niño Para que pudieran también disfrutar la música que aprendí ¿Cuál fue su primer instrumento que aprendí a tocar? Con mucha nostalgia recuerdo al maestro George Chagner de la Casa de la Música Que con mucho aprecio lo recuerdo, ahí aprendí el trombón Aunque yo ya cantaba con un grupo musical desde los 14 años Mi primer contacto con instrumentos fue el trombón de música También aquí en la academia ofrecemos para los niños desde los 2 a los 6 años Iniciación musical que también es muy importante ¿Profe, nos puede cantar algo? Pues es más fácil con el trombón que es como mi fuerte Pero me gusta mucho la melodía de Amigos de Alex Campos Amigo tú, amigo yo, perdóname si te he fallado ¿Dirección de la Academia? Dirección de la Academia La Academia de Música está ubicada en un barrio muy central, muy acogedor, muy tranquilo Que es el barrio Tamaguabi, él se encuentra aquí cerca a la 13 y también entre el conjunto Los Mangales Específicamente en la calle 13, número 10 a 37 ¿Y el teléfono? Tenemos dos teléfonos, el de aquí de la Academia 321-272-6362 y también tenemos el 311-292-3048 El eslogan de la Academia Transformando con la música Queremos que Granada, los niños, los jóvenes vengan y participen y se dejen transformar No solo por las melodías sino también por algo tan importante que es los valores Bueno, los esperamos en Amadeus Hola, me llamo Juan David, estoy en la Academia de Mútica Estoy muy contento, he aprendido a tocar guitarra, violín y piano Hola, me llamo Heidi Manuela, voy a estudiar en la Academia Amadeus de Música Voy a aprender a tocar instrumentos y voy a aprender a cantar Estoy muy feliz de hacer eso, así que los invito a ustedes para que vengan acá